Este 30 de julio se cumplieron 10 años de la canonización del hermano Pedro de San José de Betancur, conmemorándose además la última visita del Papa Juan Pablo II a Guatemala. En conmemoración de la primera década se efectuaron diferentes actividades durante la semana, y este lunes se ofició una misa en honor al Santo Hermano Pedro en la Iglesia San Francisco del Grande, ubicada en la ciudad colonial de Antigua, Guatemala. El Santo Hermano Pedro entregó su vida al Señor en el servicio de los pobres, a los enfermos y a todo aquel que se acercaba para pedirle cualquier tipo de ayuda. Se distinguió por la práctica de la caridad, humildad y penitencia, y por el gran amor que siempre tuvo a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y a la Santísima Virgen María. El hermano Pedro es el primer santo de América Central, y sus restos se veneran en la Iglesia San Francisco del Grande en Antigua Guatemala, autoridades de la Iglesia Católica y miles de feligreses, lo recuerdan como una persona que dedicó su vida a la enseñanza, creando la primera escuela en el país y mostrando su amor por los jóvenes. Como parte de las actividades en conmemoración de los 10 años de canonización del hermano Pedro, se llevó a cabo una sesión de clausura sobre el proceso informativo diocesano del martirio de Fray Augusto Ramírez Monasterio, y los documentos de investigación serán llevados este martes a Roma, donde serán analizados por las autoridades correspondientes y continuar el proceso. Es un proceso canónico en el cual se examina las circunstancias de su muerte, examina su vida, sus escritos, tiene todos los varios aspectos, y después el autobispo, en este caso Monsilvian, considera que las investigaciones han hecho bien, y que las indicaciones son justamente a favor de la autenticidad de este martirio, él cierra el proceso como han hecho hoy, y la documentación pasa a la próxima etapa, cual es en Roma. Con imágenes de Santos Witt, reportó para Noticiete, Samuel Orozco.